Música 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 Oye, el saludo para... Milagros, que está por aquí La gente que está en Marciosa, tú de Martín Al día de Martín, pero no Son obras para aquí, por suyo 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 Oye, bueno, a ver Lo que nos va a hacer con el final El Procedido, el E-T-Sail Aquí, viva y el Ibero Nacional En el Ibero Nacional, mi amigo Novia Calvario Vamos recibiendo todos los amigas del cual El Ibero, el Ibero, el Ibero Con el corazón, cuando se acuerda Que viva el Ibero, el Ibero A la inaugura Ven, con el Ibero Nacional Sin vida, la inaugura En su voz para aquí, por suyo Es un calor Lo que pasó Salsa, salsa, no llenar No me casi me hace ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Vamos a la pieza de todos los amigos! ¡Bien, mira! ¡No es de todo el Perú! ¡Aquí, mira! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Voy buscando a tu bebé, que no se quita, porque tira de fe Me dejé de comer yo, voy a estar en su cama Me estoy conmigo yo, voy a estar tan sin amar Voy de inspiración, voy con mi corazón Me estoy conmigo yo, voy buscando a tu bebé, que no se quita, porque tira de fe Y eso, voy de aquí atrás, dime el mensaje de la hermana, ¿qué crees? ¡Avanda más! Dímame a mí, quiero en mí, quiero en mí, yo quiero en mí Dímame a mí, quiero en mí, yo quiero en mí, porque tira de noche somos todas es el fin que siempre al lado hoy que está en su vida hoy que no tengo nada hoy que no tengo nada hoy que no tengo nada desde su vida pues no tengo nada y yo no tengo nada en su vida hoy que no tengo yo en mi alma de la belleza de mi gente hoy como el que siempre yo no tengo nada de su vida Es que está llamando a los mundos de la locura Voy buscando a nadie, porque es mi vida No tenía ni acero, allí 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 No tenía ni acero y no tenía ni acero Y ya no tenía ni acero O sea, aunque se veía Y y o sea, que era Y ahora estás Y la victoria, ahora esta la gente que viene a la victoria Ahora esta la gente que viene a la victoria, como este cariño Se nos ha dado la vista para los amigos de Caratextil Con cariño Gracias Y vamos a recordar nuestras acciones Los candidatos de San Juan de Luis Cholívar Y este corazón de Juan Carlos En la victoria, ahora esta la gente que viene a la victoria En la victoria Ella En la victoria Y la videocliposa Y el ser hermoso ¡Gracias! 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 ¿Para qué silencio? Es un solo amor Con lo que se hiciera No suena nada Si hubiera lluvia Si hubiera lluvia No hay nada ¿Qué se refirió? No había nada No habrá nada Si hubiera lluvia No hubiera lluvia No hay nada No hay nada Muchas gracias por ver con el video En el río, cuando el consiguiente es No va a pasar a la fe, en la su vida Y bueno, vengan y vengan Y bueno, vengan y vengan Y bueno, vengan y bueno, vengan y bueno Y bueno, vengan y bueno, vengan y bueno Y eso, y eso, y eso así, así me voy, así me voy Y bueno, vengan y vengan, vengan y vengan Y bueno, vengan y vengan Todas otras, todas son sensores ¡Alaí! ¡Alazamos! ¡Alaí! 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 ¿Quiénes son las contentas en esa noche, las mujeres o las varonas? ¿Quiénes están más tomando más en esa noche, las varonas o las mujeres? ¿Dónde están las gente que ya no creen en el amor? ¿Dónde estamos decepcionados? ¿Dónde están las decepcionadas? ¿Dónde están las mujeres que alguna vez han sido engañadas? ¿Es otra palabra? ¿De alguna vez han sido cachudos? Que levantan la mano, claro Con orgullo, levantan la mano, de hecho ¿Y dónde están los hombres tirando trenes, las mujeres? ¿Dónde están los hombres que le dicen tú a las mujeres? Sí, a los hombres Ten cuidado, ten cuidado, ¿va? Y ahora sigamos a la luce Voy, y y y y y Dale, 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 cagabato, zumbalo Hey, ey, dale, dale, cagabato, zumbalo Hey, ey, dale, dale, cagabato, zumbalo Hey, ey, dale, dale, cagabato, zumbalo Seguirán la canción para ustedes Con mucho cariño ¿Vamos a ser ruba? ¡Vamos, sabemos! ¡Lisa! ¡La fina línea! ¡Vamos! 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 No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, 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 no sé.